Bienvenidos a una nueva edición de Living Walls, un programa con música electrónica, visuales y arte urbano que te va a encantar. Este artista se introduce en la música a los 14 años a partir de la guitarra y su voz. En el año 2015 su sentido artístico se inclina hacia la música electrónica haciendo uso de Ableton Live, Deep House, Melodic House, Progressive y Tecno, creando atmósferas oscuras e hipnóticas con impronta melódica. En el 2020 se destaca con su canción en vivo del sello holandés Jazz Movement. Este gran DJ local ha compartido cabinas con grandes artistas como Antrim, Marco Antonio, Luigi Madonna y Roberto Capuano y muchos más. Ahora sí, los dejo con este maravilloso Hybrid Set de la mano de Federico Soler, más conocido como Proler. Proler. Juan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.